¡Suscríbete! 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 Estás abriendo y a ti podrás vestirte con mi guantanú y una canción. Déjame, déjame sentir en mí tu ser. Muchacho, ven, sígueme, sígueme, ¿a dónde voy yo? Tendrás calor, déjame, déjame sentir en mí tu ser. Muchacho, ven, sígueme, sígueme, ¿a dónde vaya yo? Tendrás calor, vendrás amor. Núcleo de Pichincha, el arte de hacer cultura.